... Eso voy a hablar de eso ahorita mismo. De haber habido un periódico Exodus Times en aquel momento hubiera tenido esta noticia en primera plana. Bueno, pero hay una noticia que estoy saltando y no quiero dejarla para atrás. Este... A Osea... Bueno, si me expliqué, o sea, es un joven que se llama Osea. Le cambiaron el nombre. Moisés le cambió el nombre por Josué. Joshua. A Osea le cambiaron el nombre por Josué. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso, 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 fabuloso. Porque hay un cambio de nombre que implica demasiadas cosas. Ya en el nombre de Osea ya había... De hecho hay un profeta llamado Oseas, el profeta de los fresas, Oseas. ¿Ves? Ahí ya tienen ahí el significado de la salvación de Yahvé, salvación de Dios. Pero Joshua, Josué significa Dios salva. Ya no sólo salvación, sino Dios salva. Yahvé salva. Dios hace la acción de salvar. Yo entiendo, por el contexto, acuérdense conmigo, los que saben de esto, que en el pueblo hebreo, nuestro pueblo judío, de hecho se manejaba así. Osea, el nombre ya tenía un contexto, tenía una razón de ser, tenía un porqué, y te ponían el nombre a raíz de eso. Ya cuando nos topemos con algunos que tenían un nombre más allá de la cuenta, vamos a poder hablar del tema. Justamente, a ese respecto, yo quiero ahorita volver a recordarles, porque no les dije el pasaje, números 13, 16, ¿da para acordarse de esto? Números 13, 16. 13, 16. Es cuando Dios cambia el nombre. Se me hace increíble esto. Ya no te vas a llamar Osea, te vas a llamar Josué. ¿Qué implica en el fondo que le están tatuando en el corazón a nuestro querido Josué, el nombre de Jesús? Yo no sé cómo te llamen, todos tenemos un apodo encima, de alguna manera, depende del país del que seas, allá en mi Costa Rica natal, a la Juelense, los manudos son, ahí son con rosca los apodos, como en Argentina los cordobeses, no se escapa nadie de un apodo ahí. Y te lo ponen como venga, como sea, bueno, yo por mi amplia estatura tuve el derecho de participar muchas veces de nanochaparro, ve tú a saber, pero no es tanto lo que te digan como lo que tú te creas que eres. Ojo, Dios aquí no está poniéndole un apodo, está poniéndole un título, un nombre. Mira, vas a luchar con eso, mi querido joven, toda tu vida. Yo creo que a nivel de los colegios, los estudiantes, es una cosa de todos los días, andar peleándonos con que nos dijeron, con que, oye, ya viste a fulano, ya viste al, al chompiras, o al peterete, ya viste a fulano, y cada apodo con una razón de ser. Pero aquí no es un apodo, es un título a la larga la que está recibiendo. Yo te pediría, para dejar esto rápido, porque no quiero quedarme mucho en este asunto, bueno, si traes algún apodo encima, disfrútalo, si está bien hecho, hasta felicita al autor, pero, más allá, si se trata de algo que no es bueno, que lo traigas, o que te hace sentir menos, ya, corta con eso, no tiene caso andar cargando lo que no tienes que estar cargando. Dios, si está a tu lado, y, como quiera que se pueda ver, podemos ponerlo así, a tu nombre, Dios le está agregando la palabra a Jesús, poder de Jesús, amor de Jesús, hay una misión que tiene en frente este compañero, le toca, meterse a la tierra prometida con otros once, y ver, cómo es la onda, cómo está la tierra prometida, bueno, resulta que eligen, a José, a otros once, y los mandan, a conocer la tierra prometida, todo el mundo se queda, ay, ojalá prontito sepamos qué pasó ahí, ojalá sepamos, qué encontraron, será bonita, será verde, será amplia, tendrá leche y miel, no sé, se fueron a buscar, José iba ahí, Dios tiene una misión para ti, Dios, son frases que no puedo dejar de decir dos veces, Dios, tiene, una misión para ti, y Jesús, está puesto como apodo encima de tu nombre, de una vez aprendetelo, la gente que te va va a ver a Jesús ahí contigo, está la misión, bueno, sigo para adelante, porque luego se ponen, a peseta los limones, resulta ser, que al cabo de 40 días, volvieron a explorar la tierra, se presentaron delante de Moisés y Aarón, estoy leyendo números 13 del 25 en adelante, y toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Paran, allá en Cades, les hicieron una relación a ellos, les relataron todo y a toda la comunidad, y les mostraron los productos del país, les contaron lo siguiente, fuimos al país que nos enviaste, y es cierto, hermana, leche y miel, sus productos son maravillosos, pasteurizados, no tienes una idea, solo que el pueblo que habita en el país, es poderoso, ahí hay una frasecita, en otra que le dice, pero, en portugués es mais, en italiano es pero, en inglés es but, pero, solo que, ese solo que señores, les costó 40 años, ten cuidado cuando digan las cosas, como las dices, se vale quejarse, solo que, dicen, tiene gente, está fortificada, son poderosos, no lo vamos a hacer, no hay manera, no tenemos forma de acercarnos, el país que hemos recorrido y explorado, es un país que devora, así se come a su gente, así han sido las caras, toda la gente que hemos visto allí, es, bueno señores, es imposible que yo no nombre este versículo, sin reírme, toda la gente que hemos visto ahí, es gente alta, y, que problema, una cosa es que seas chapado, otra cosa es que te sientas pequeño, ojo, y siguen diciendo, hemos visto también gigantes, hijos de Anaj, de la raza de los gigantes, yo me imagino, cuando entraron allí, a la tierra prometida, pues, terminaron con dolor de cuello, eso que entras y te pones a ver, justo, perfecto, ahí, hola, somos de Israel, ya llegamos, por amor de Dios, o sea, se sentían, bien mal, no voy a inventarlo, te lo voy a decir, nosotros, nos teníamos, ante ellos, como saltamontes, y así, no me veas tan feo, y así, nos sentíamos, que parecíamos para ellos, se acuerdan de aquel comentario, que hacía aquel filósofo chino, dime, mi pequeño saltamontes, la vida es así, y no es menos que eso, depende, no de las circunstancias, depende de ti, yo frente a muchas cosas, si he tenido miedo, claro que me he sentido menos, que muchos, pero son circunstancias, que no debes comerte, como te las dan, nadie es más que tú, por su raza, nadie es más que tú, por su, posición social, económica, nadie es más que tú, porque haya leído más, nadie es más que tú, por nada, y menos frente a los ojos de Dios, insisto, incluso se ha descubierto, que el famoso, sentimiento de, superioridad, o el síndrome, de sentirse superior, es solo un síndrome de inferioridad, disfrazado, esta gente llega a Jerusalén, bueno, en este caso, están en la frontera con Canaán, llegan ahí, ven, y dicen, qué maravilla, la tierra prometida, qué bonito, pero está ocupada, yo no sé, qué estaban esperando encontrar, tal vez llegar y ver ahí, un, un, five star resort, resort, con spa incluido, que dijera, holiday, o holy land, holy land, in, no, no habían nada ocupado, en el sentido de que dijeran, bueno, yo voy aquí, yo voy acá, este es el mapita, a ver, nos repartimos esto, por favor, yo quiero con vista al mar, no había nada de eso, estaba, totalmente habitado, fortificado, y protegido, chavos, Dios los está llamando, a una conquista, no a menos, a una conquista, eso es bueno que lo entiendas, porque si no, si se te va a armar un lío, cuando veas que no todo sale, como lo planeaste, como lo querías, esto pasa mucho con las parejas, cuando la muchacha, o el muchacho, están esperando, que aparezca su pareja, pero que se lo deje, alguna mensajería de correo en la puerta, y agréguele agua, tienes que ir a buscarlo, y tienes que agregarle, fuerzas, muchas fuerzas, muchas fuerzas, tienes que agregarle conquista, la pareja no se deja de conquistar, yo llevo casado felizmente, a esta altura ya casi 14 años, y entiendo que a mi esposa la debo seguir conquistando, y ella a mí, es un trabajo muy agradable, porque es una conquista de amor, ya Pablo lo decía de otra manera, aquel que esté casado, que iba como si no lo estuviese, hay gente que se aprovecha de ese versículo, pero es al revés, o sea, no desposentado nada, conquista, 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 aquí es cuando muchos jóvenes dicen, híjole, muchísimas gracias, de veras lo disfruté, todo estaba muy rico, híjole, la pasé padrísimo, no me llamen, yo lo llamo después, gracias por todo, si, don't call me, I'll call you, así yo, no, no, ¿por qué? porque hasta cierto momento se puede vivir una especie de cristianismo light, un catolicismo light, donde puedes entrarle sin ningún problema, pero va a llegar tarde o temprano, Cades en tu vida, así se llama el lugar en el que pasó todo este rollo, Cades, donde se quedaron esperando las noticias, todo era negativo, yo puedo entender, que a veces hay que, o sea, no debemos ser triunfalistas, todo va a salir bien, no se preocupen, nada va a salir mal, más para acá, no tan allá, debe ser realista, bueno, es difícil, esta pasas arriba, hay que ver cómo lo vamos a hacer, pero se puede,